La Tecnicatura en Análisis Químico-Bromatológico está capacitada para formar profesionales destinados al análisis físico-químico, bromatológico, microbiológico, toxicológico, en donde pueden realizar diferentes análisis de muestras, también analizar los resultados y de esta manera poder también prevenir los distintos riesgos de transmisión de contaminación ambiental, también de origen alimentario, para así poder asegurar la integridad física y mental de las personas que van a estudiar esta carrera y tanto también de la sociedad y prevenir asegurando la calidad de vida de la persona en sí. Uno de los alcances principales es poder elaborar informes de laboratorio de manera de poder identificar las técnicas que se pueden desarrollar para todo lo que tenga que ver con la bromatología y también los efluentes que provienen de las industrias alimentarias. El técnico en análisis químico-bromatológico podrá desempeñarse en laboratorios de entidades públicas y privadas, en todos organismos, que contemple el sistema de gestión de calidad, en análisis toxicológico, bromatológico, microbiológico y también en todas las empresas de distintos tamaños que contemplen estos tipos de análisis. La duración de la carrera contempla tres años en los cuales el chico podrá desempeñarse en este rubro. Bueno, esta carrera cuenta además con un nivel, con una etapa de nivelación en donde tenemos un cursillo para poder nivelar el conocimiento y de ahí en más poder capacitar al alumno para poder alcanzar el perfil que se pretende obtener. El cursillo de nivelación estaría comenzando en el mes de marzo para dar inicio al ciclo lectivo en el mes de abril. En la tecnicatura de análisis químico-bromatológico, los alumnos podrán adquirir los conocimientos en instrumentación de laboratorio y de esta manera poder capacitarse aún más para la participación de microemprendimientos. Estos microemprendimientos pueden estar relacionados con la parte de su profesión, ya sea productos alimenticios, de otros materiales, con también relación a sus efluentes. De esta manera pueden relacionarse para el asesoramiento, la asistencia técnica, la parte de instrumentación, la producción. Hoy en día, en la actualidad, se ve mucho la producción, por ejemplo, de la cerveza artesanal, producción de yogur, de quesos y de esta manera se podrán capacitar para tener una labor aún más, ya sea propia o de distintas entidades y poder tener una salida laboral aún más rápida. El Instituto Combate en Bororé para el ciclo lectivo 2020 está lanzando dos nuevas carreras. Una de ellas es la carrera de automatización y robótica, que está pensada, digamos, como para actualizar nuestras carreras. Es una carrera que está pensada para los jóvenes, más que nada, que son los que les gusta, les interesa este campo de la automatización y la robótica, que está tan vigente en estos momentos ahora. Y que incluso en la provincia apuesta fuerte en este campo. Y nosotros también, a partir del año que viene, del ciclo lectivo 2020, también vamos a incursionar en este rubro, en esta área específica del conocimiento. El objetivo, como de todas las carreras que nosotros ofrecemos acá a los alumnos, es poder formar, digamos, un profesional íntegro en su campo de trabajo. En este caso sería el de la automatización y la robótica, para que pueda trabajar en algún proyecto individual o colectivo, en una empresa pública, en una empresa privada, o de manera independiente también, por supuesto. El título tiene validez nacional, cualquiera de los títulos que ofrecemos acá tienen ese reconocimiento del Estado, tiene validez nacional, y si Dios quiere el año que viene la estamos implementando y poniendo en marcha. Y bueno, la primera cohorte comenzaría si Dios quiere el año que viene. Tiene un cursillo, todas las carreras tienen un cursillo, que están más que nada pensadas para nivelar contenidos. En esos cursillos, de acuerdo a la carrera, cursan matemática, física, química, y también se les enseña a manejar el aula virtual, el campus virtual del instituto, con la profesora que es la creadora y la responsable del área. Aprenden a manejarse, a moverse dentro del campus con su contraseña de alta, y a partir de ahí comienzan a trabajar y se encuentran también, también es otro punto de encuentro con los docentes. Más allá del aula, también siguen trabajando adentro del campus virtual del instituto. ¿Las clases son presenciales? Las clases son presenciales, siempre de lunes a viernes, en un rango horario de arrancamos siempre a las 18 horas, y finalizando a las 22 horas, siempre de lunes a viernes. La inscripción a esta carrera está abierta, nosotros estamos trabajando en inscripciones desde ayer lunes 4 de noviembre, estamos recibiendo a los candidatos, a los chicos que traen su documentación, que para completar su legajo necesitamos que los interesados se presenten en la institución con fotocopia de su DNI, de su partida de nacimiento, de su título secundario, las dos fotos 4x4, una para su legajo, la otra para su libreta de estudiante, y una constancia de Quill, y con eso estamos ya cumplimentando el legajo del ingresante. Y en el caso de automatización y robótica tiene una parte que es teórica, así que se da en la clase, y la otra parte sí que tiene que ver más con horas de taller, con horas de trabajo, mucho de lo que se aprende en el curso se aplica después en el taller y se pone a prueba todos esos conocimientos adquiridos junto con los profes de las aulas y trabajan también en los talleres de implementación de esos conocimientos. Además de estas dos carreras nuevas que estamos pensando implementar para el año que viene, mantenemos toda la oferta educativa, las tecnicaturas en criminalística, en higiene y seguridad, en electrónica, la tecnicatura también en dirección de orquesta, infantos, juveniles, la carrera también de criminalística, digamos que es la más conocida de nuestro instituto, la más grande también, pero también tiene una oferta grande el instituto, no solamente de nivel superior, sino que también es nivel inicial, es escuela primaria, es nivel medio, es secundario para adultos, y nosotros que estamos en el nivel superior, digamos a la tarde-noche, nos quedamos trabajando con nuestros alumnos más grandes. Tiene formación profesional, varias, digamos, instrumentista de orquesta, hay un curso también muy interesante, que ya tiene muchos años de implementación, que es el curso para aprender a conducir, y las personas que no tienen conocimiento de cómo manejar un auto, pueden venir a hacer el curso, un curso teórico práctico, que incluye horas de trabajo en el aula, el uso de simuladores de conducción, y finalizando también el curso, incluye, digamos, el uso de unidades doble comando, que los llevan a practicar, digamos, en la vía pública, todo eso que se aprendió anteriormente, lo ponen en práctica en la última etapa del curso, y bueno, ya son más de 17 cursos o promociones de ese curso, y con casi 800 egresados, ya que pasaron por esta formación profesional del instituto, que también están abiertas las inscripciones, ya para el año que viene, como siempre, comienza un curso en el mes de marzo, el otro en el mes de abril, otro en el mes de septiembre, y otro en el mes de octubre. El curso dura tres meses, se cursan dos veces por semana, los lunes y los viernes, de 19 a 21 horas, también tiene una serie de requisitos, una fotocopia del DNI, de la partida de nacimiento, y una foto 4x4, más un arancel que se abona, que incluye el uso de las aulas, el uso de los simuladores, el seguro del alumno, el uso de las unidades de doble comando en la vía pública y demás. Los materiales de trabajo, les suministramos acá en el instituto, lo que le traen los profes, los alumnos nada más se traen un cuaderno, una carpeta donde tomar nota, y con eso es suficiente. La página del instituto es www.combatemororé.edu.ar